Una nueva semifinal, atención que se viene un torbellino Ahí tenemos a los jueces Del siguiente combate, la siguiente semifinal Jarno Bustonen, segundo combate en esta sesión de noche para él Vamos A ver ¿Quién se convierte en finalista de menos de 66 kilos? ¿Quién va a enfrentarse a la alemana? Carlota Suleman que acaba de vencer en el rimbe en esta categoría welter o menos de 66 kilos Ahí tenemos a Bakiseidis, la kazaja todavía 16 años, nacida en 2005 A ver qué oposición puede plantear al torbellino, hecho boseadora y mujer A la francesa Maelyse Ricoll El principal exponente del boseo galo En estos campeonatos del mundo de categoría joven Una vez que su compañera, Kaelia Mopeng, no ha podido ser de la partida actual campeona de Europa De momento Richoll Teniéndolo mucho más difícil que en sus anteriores combates Había dado buena cuenta y rápida De Kajo Masumoto Y de Namundari Bayar Hakkran En las rondas previas De octavos y de cuartos Hoy de momento Ante la sorprendente Bakiseidis Que en octavo se deshacía en un gran combate de Maja Sharma Cuidado Que el torbellino Puede ser Bakiseidis Cazó con esa izquierda Otra Entra recta Se enfada sin embargo Y se enrabeta Miley Ricoll Que se lanza Con su izquierda El duelo De Zurdas Tiene que Sentar mucho cuidado Richoll Aparte De su A pesar de su ventaja de envergadura Ya sabe La precisión De la cazaja Quien haya visto A Miley Ricoll En estos Campeonatos O en algunas Ediciones del Boxan Internacional En España Hoy teniéndolo muy difícil La francesa No puede Usar Como debería Al Yad El paso atrás Rapidísimo De Bakiseidis Ahora se acertó A dar el paso atrás Mientras Brocaba con sus guantes El nuevo intento De izquierda De la cazaja Treinta últimos segundos De este asalto inicial Que viene marcado Por esa Cuenta de protección Aunque ahora Miley Ricoll Llegaba con Su izquierda Al rostro De Seidís Tiene que cerrar bien Ricoll Si todavía quiere tener Alguna esperanza De llevarse el asalto Sorprendió inicialmente Bakiseidis A la francesa Finaliza El primer asalto Un primer asalto Ahí vemos Uno de los jueces Dio ganador A Miley Ricoll Cuatro de ellos A Bakiseidis Esa cuenta de protección Resultó decisiva Después Ha empezado a trabajar Y ha llegado Con alguna mano Notoria La francesa Sin embargo Debe ponerse las pilas La altísima La altísima Miley Ricoll Comenzamos el segundo asalto Miley Ricoll Que debe encontrar La senda De la victoria No está pudiendo llegar Ni con la mano adelantada La derecha Ni con su izquierda Intercambiaban golpes Llegó a la izquierda Ricoll Pero también Acertó Va aquí Bakiseidis La kazaja Otra izquierda Poderosa De Seidis Cuidado que también Entraba La diestra De la europea Corfeando Comenzado a llegar Las manos de una y otra En este primer minuto Del asalto central No consigue Sin embargo Hacer imponer Su jazz Esa mano adelantada La diestra De Ricoll No está siendo Efectiva Una nueva izquierda De Bakiseidis Combate estratégico El combate Muy entretenido De mucha riqueza Táctica Tástica Esperando Richoll El fallo De Seidis Sin embargo En el cruce de manos Llegan ambas Y tiene que ir haciendo Algo más La francesa Son manos muy rápidas De Bakiseidis El señor Mustone Realizando un buen Papel en este combate Después de lo que hemos visto A lo largo de la tarde En algún Una tremenda decisión Como la que llevó A Mirzaek El polaco A expulsar Adamal Culiez Al ucranio A descalificarle Treinta últimos segundos Llegaban dos manos De Bakiseidis Y una Izquierda más Pues han sido Las manos más decisivas Casi al final De este segundo asalto Vamos a ver Si no le han quitado Si no le ha robado Seidis a Maely Ricol Este segundo asalto Con esas últimas manos Concluye el segundo asalto Noe acaba de carburar Ni mucho menos Va aquí Seidis Hasta dos ochos María Cabalieva Y Handen Cherfao Y que han dado Dos diez ochos A favor De Bakiseidis En este segundo asalto Llegó mucho más Especialmente al final Con esas cinco o seis manos La kazaja Acaricia también Va aquí Seidis Aquí ganó A Mahasar Malaindia Y Alexandra Yankovic 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 Y dis puede ganar Incluso antes Del límite Aunque ya tiene Todo controlado Una nueva izquierda Cuidado Si no se defiende Si no sube las manos Maelis Maelis Ricol Que puede no acabar El combate En pleno dominio Va aquí Seidis Que domina Ya la distancia Pelea Pelea en la larga La rapidez Y esto hay que pararlo Y esto hay que pararlo ya El señor Mustonen Deja todavía seguir Al fin El señor Mustonen Se da cuenta De que si Seidis quiere Podría haber acabado Una última cuenta A mi juicio Innecesaria Aunque estemos En unas semifinales De unos campeonatos mundiales Aunque Viendo el destrozo De la tarde de ayer Del señor Riti Basiliauskas Ahí tenemos Se tendrá que conformar Con el bronce Maelis Ricol La francesa Tenemos otro fenómeno En la final Va aquí Seidis Del potentísimo equipo De Kazajistán SRSC En el tercero Será el resultado Ahí tenemos La victoria De una sorprendente Va aquí Seidis Vaya torneo Que está cuajando La Kazaja Que ahí vemos Sonreír 16 añitos Todavía Va aquí Seidis Impresionante Futuro Por delante En la final Se enfrentará A Carlota Es suena Llegaron Llegaron las cuatro cuentas De protección Una primera Tres en este Último asalto Debió el señor Mustonen Detener Detener Las acciones Y volvemos